El RocketBot Royale Bueno, este es un juego de Winterpixel Games Que es una compañía que fue fundada por cuatro desarrolladores Tres de ellos son prácticamente fundadores de Noodle Cake Studios Que seguramente si han jugado juegos en Android Conocen este estudio, de hecho tiene bastantes juegos Tiene un catálogo bien grande de juegos Y bueno, se nota que son, o que eran parte de esta desarrolladora Más que todo en el estilo de arte, en el art style, o en el arte del juego Y bueno, este juego es básicamente un Battle Royale que es súper, súper casual Se parece, tiene como unas similitudes al Worms Tiene entornos destructibles, incluso el mapa a medida que vas jugando se va inundando Prácticamente como el Worms Que bueno, por si no lo conocen, el Worms es el juego de gusanos Que era de computadora y seguro, y creo que también hay algunos Worms en la Play Store Y bueno, no los he jugado mucho Pero los de computadora eran súper buenos, de verdad Es prácticamente un Battle Royale en 2D, súper mega casual Cada partido dura como unos 5 minutos Dependiendo de qué tan manco seas Porque generalmente yo no paso de los primeros minutos Del primer minuto Y si, son partidas súper rápidas Tienes más o menos 35 jugadores por partida Y los servidores al parecer están bastante llenos Ahora no sé si a lo mejor tienen bots No aparecen bots Pero consigues partidas bastante rápido En cuanto al concepto Es bastante casual Como ya he repetido varias veces Pero ya van en la cuarta temporada A pesar de que se lanzó recientemente Lleva bastante tiempo en, digamos en beta Siendo probado por otros jugadores Y ya hay gente que es bastante buena en el juego Por eso es que, por eso es que no duró nada jugándolo Son muy buenos y me hacen mierda y sin problema Al principio no le entendía mucho al juego Lo jugué un poco y siempre perdía Y decía como que es esta mierda Y bueno, no podía ganar Siempre me mataban Y creía que no había como mucha estrategia Hasta que me puse a ver como un gameplay en YouTube De gente que lo jugaba más Y ya le entendí más o menos Como es la estrategia O como es que se debe jugar Más que todo es importante Dos cosas Primero ver hacia donde está apuntando el enemigo Que se puede ver en cualquier momento Por a donde apunta el cañón Y segundo es guardar tus ataques Tienes tres cohetes Que se van regenerando Y puedes usarlos para atacar obviamente Pero también para hacer saltos Si disparas hacia abajo vas a saltar Y esa es como básicamente La estrategia o el truco del juego Si te disparan Simplemente saltas A la dirección de ellos Les disparas desde arriba Y los matas Es de hecho bastante entretenido Y bueno, sí, jugué De hecho no he jugado tanto He jugado como unos Como unos 40 o 50 minutos Solo he ganado una vez Ya eso fue después De que me puse a mirar en YouTube Otra gente como jugaba Y gané con un pedazote de tiro Que ya después de esa partida Me enganché completamente al juego Y sí, lo voy a dejar en mi celular Para jugarlo de vez en cuando Como les digo Es muy rápido Se pueden echar No sé, en 10 minutos Pueden jugar como 5 o 6 partidas incluso Y está bastante bueno Hay algo que me preocupa En cuanto al juego Que es el hecho de que puedes comprar Mejoras Antes de cada partida Y no sé Qué tan pay to win Sea Pero con lo corto Que son las partidas Realmente no creo Que mucha gente Se ponga a gastar monedas Solo para ganar Encima de que el juego No tiene Ranked O no tiene clasificatoria Simplemente El mismo tipo de juego Es como casual Para todo el mundo Y puedes jugar En solo O puedes jugar en escuadras Como cualquier otro Battle Royale Pero está muy bueno O sea Es muy entretenido Es muy casual No pesa mucho No toma mucho tiempo Es fácil de aprender Es un buen juego Me gusta bastante Lo he estado jugando Un rato Y sé que me voy a viciar Mucho mucho más Cuando le agarre más El tiro al gameplay Y bueno No sé a largo plazo Qué tanto potencial O qué tanta longevidad Tenga este juego Pero Ahora mismo Está muy muy bueno Vale mucho la pena jugarlo Se los recomiendo de verdad No sé si me voy a viciar 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 Gracias.